DJ Julio sonando para vos con la cara tan blanca mientras la soledad le arrugaba el vestido trepando a su falda ella no dijo nada ni una sola palabra aquella fría noche mientras yo la dejaba el espanto en sus ojos le agüeco la mirada y mezclando su rimel lágrimas negras tiñeron su cara juro que me dio miedo pero la se me asustaba y apure la partida y sin despedida me fui de la casa pero al cruzar la puerta me grito con el alma me lanzo con dolor la peor maldición de esa boca quitada ojalá te enamore ojalá te confundan los aromas tantas flores ojalá que la lluvia cuando caiga no te moje y que sientas bien lento como el corazón se rompe ojalá te enamore ojalá que la esperes una y diez y cien mil noches y que cuando ella vuelva no te animes al reproche aunque traiga consigo el perfume de otros hombres ojalá te enamores como nadie en la tierra ojalá te enamores de alguien que jamás te quiera fue tan loco aquel grito que al salir de la casa por risiego de miedo por aquella calle con la sangre helada fue tan sabia la frase y en salida de su alma que sentí aquella noche como su deseo marcaba mi karma ahora vivo perdido amando a quien no me amas cumpliendo con dolor la peor maldición esa boca quitada ojalá te enamores ojalá te confundan los aromas tantas flores ojalá que la lluvia cuando caiga no te moje y que sientas bien lento como el corazón se rompe ojalá te enamores ojalá que le esperes una y diez y cien mil noches y que cuando ella vuelva no te animes al reproche aunque traiga consigo el perfume de otros hombres ojalá te enamores como nadie en la tierra ojalá te enamores y alguien que jamás te quiera sigue, 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 sigue seguimos guagachando para todas las señoras ¡Vamos! 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 ¡Aguanta el sonido lucho, nieto! ¡Abrina la cosita! ¡Abrina la cosita! Señor, a usted, a usted le pido que me perdone Si yo fallé, si yo fallé aquella noche que la acompañé Señor, a usted, a usted se olvida cuando fuimos al hotel Y nos amamos de cargar con otra piel Amor salvaje, sexo ardiente de su piel Señor, a usted, a usted se olvida cuando al noche yo la amé Compris su boca y recorrí todo su ser Y no me importa ser esclavo de su piel Vamos a continuar, vamos a continuar guarachando Porque soy el hombre que te hizo sentir fuego por tu cuerpo El quien desgarró la pasión por dentro El quien te marcó la vida Eres tú mi ángel, el agua que bebe la luz de mi vida Soy mi realidad, soy mi fantasía Hoy quiero decir Que amor Somerza de amor y pasión Son fuego que quema mi piel Mi vida no tendría sentido si no estás conmigo Mi vida no tendría sentido si no estás conmigo Sigue, sigue, sigue Guaracha, 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 guaracha Una granamedia, guaracha, 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 guaracha medidas ¿Por qué, por tan lejos que te vayas, sufrirás? Porque tú, te has burlado de mi pobre corazón Sentirás, el dolor que estoy sintiendo ahora yo Y aprenderás, a no jugar con los sentimientos de los demás Pagarás, pagarás, por hacerle daño a mi vida Pagarás, sufrirás por tus mentiras Y verás, que el amor que te brindaba fue real Pagarás, por hacerle daño a mi vida Pagarás, sufrirás por tus mentiras Y verás, que el amor que te brindaba fue real Arriba Ahí estamos, ahí estamos Vamos a saludar a la gente de Catamarca A todos los amigos que nos hacen el aguante A la gente de Córdoba también A los amigos de Mar del Plata Seguimos guarachando gente ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! Ahora me está gustando, ahora me está gustando ¡Eso, mi vida! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! Yo sé que soy culpable, no lo niego Por destruir tu vida sin razón Quizás que con el tiempo tus heridas Se curen para siempre, mi amor Mujeres como tú, no hay en la tierra Que supo comprenderme y darme amor Yo no te valoré cuando te tuve Hoy que te estoy perdiendo sufro yo Hoy me encuentro llorando yo por ti ¡Maldigo a esa mujer que conocí! Maldigo que mi vida se cruzó Maldigo a esa mujer que conocí Maldigo que mi vida se cruzó Me culpo y me arrepiento ¡La mierda! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Siga, siga, siga! ¡Esto es lo verdadero, amigo! ¡Para todo Santiago del Estero! ¡Para todo el país! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos a Himita Varela! Oigan, oigan, oigan Quisiera yo volver el tiempo, para amarte mucho mejor Quisiera poder como antes, hacerte el amor De tantas formas y maneras, de coger tu cuerpo otra vez Por culpa de otro mal amor, perdí tu querer Ya no aguanto más, quiero yo gritar, que te amo Ya no aguanto más, la soledad, yo te extraño Cuanto yo daría por volver a estar, a tu lado El no estar contigo, no puedo aceptar, ni me está matando Ya no aguanto más, quiero yo gritar, que te amo Ya no aguanto más, la soledad, yo te extraño Cuanto yo daría por volver a estar, a tu lado El no estar contigo, me está matando Arriba la parra Arriba la parra Quisiera que estés a mi lado, para demostrarte que no te he olvidado Y por más que te llamo, por más que te llamo Arriba la parra Arriba la parra Quisiera que estés a mi lado Para demostrarte que no te he olvidado Y grito por más que te llamo Todo será en vano Me dices que tienes otro a tu lado De frente que lo quieres y sufre Y no te acuerdas de lo nuestro Qué fácil has olvidado Oh Marilí, oh Marilí, Marilí, Marilí Oh Marilí, oh Marilí Cómo olvidarme hoy de ti Oh Marilí, oh Marilí Y fuiste mía, chau, chau, chau Y de ti Oh Marilí, oh Marilí Y el que no hace palma porque no es hincha Así es normal, no es Santiago Tocando en vivo para toda la gente de Santiago A todos los barrios Sí señor Le dedicamos esta canción muy bonita Apaga la luz mi amor Dilo El grito de las mujeres Para Verónica Parte de Cocho Cuídense Apaga la luz El grito de la luz Le dedicó al pasar Y hazme el amor cuantas veces tú quieras Pero no podía entender ¿Por qué no se dejaba ver? Dime Dime si lo amas a el mujer Dime, dime la verdad Dime si lo amas a el mujer Dime, dime la verdad ¡Arriba! Y hazme el amor a cuantas veces tú quieras Pero no podía entender Por qué no se dejaba ver Que ella lleva un tatuaje con el hombre Dime si no amas a él mujer Dime, dime la verdad Dime si no amas a él mujer Dime, dime la verdad Y esto, seguimos enganchando y tocando en vivo para todos Vamos a seguir, vamos a seguir Para todos los tomadores que están escuchando la transmisión Sí señor, tomale, tomale, tomale negro Vamos a ver, esto es Jorge Belli en vivo Porque si viene volveré para toda la gente Para todo el país Una bonita canción Disco, mi o no Grise ¡Ven! 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 ¡Arriba el Marlos! ¡Jeje! ¡Vamos, vamos! ¡Ven! ¡Ven y junto, Betis! ¡No conés, querido! ¡Bueno, que bueno! ¡Bueno, que bueno! ¡Gracias! ¡El locutor! ¡Aguante! ¡Gracias! ¡Gracias! Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Te escondía que esas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir? Un rellocito amor La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo yo Volveré Porque es difícil Vivir sin tu amor Volveré de la tía Vuelve de la tía Vuelve de la tía Vuelve de la tía Volverás Vuelve de la tía ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 El día que me faltes No sé qué pasaría Las flores más hermosas Ya no tendrán color Será triste en los días Cuando ya no pueda verte Porque te quiero tanto Porque te quiero tanto Ni aún La muerte Nadie era mi amor Te amo como eres Porque tú me diste Lo que yo he soñado Cuando estaba triste Solo y amargado Tú te hiciste el reino De mi corazón Por tu voz alegría Te diste a mi vida Ya no siento veras Porque me libraste De viejas cadenas Con una palabra Que se llamaba Amor ¡Arriba todo Santiago! ¡Vamos Micaela! ¡Y Marita! ¡Buen amor! ¡Y se va! ¡Vamos Micaela! ¡Vamos Micaela! Deja de llorar Por mí Porque no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver al concierto Deja de llorar Deja de llorar Porque no lo merezco Yo te hice mal Si no lo merezco Tu amor Ahora me arrepiento Falta de llorar Déjame cejar Tus lágrimas Por mi pañuelo ¿Cómo ibas a soñar Pero un verdadero amor Cuando me dijiste Adiós Con aquel Te quiero ¿Cómo iba yo a saber Que podías suceder Que de mí te enamorarás Por primera vez Para vos José Ponce Arriba Chancho Al amigo Juancito Ponce Y familia Para Beba Y Esbilda Deja de llorar Deja de llorar Por mí Que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver al concierto Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Por mí Que no lo merezco No sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar Deja 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 de llorar Como iba a sospechar Pero un verdadero amor Cuando me dijiste Adiós Con aquel Te quiero ¿Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mí Te enamorarás Por primera vez Arriba 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 Palma 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 Uno más Dos Arriba Eso ¡Eso! 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 ¡Buenos! ¡Épale! DJ Julio, sonando para vos